Hay un sol radiante, si tenemos bajas temperaturas en la madrugada y en la noche, pero... Sí, yo creo que el invierno se está haciendo cargo un poco de las temperaturas, al menos por ahora, porque ya no tenemos, al menos por ahora, ya no tenemos los 20, 25 que teníamos semanas anteriores. Hoy día vamos a llegar a los 17, mañanas frías también, pero todavía no se quiere hacer cargo de las lluvias. Eso es lo principal y que si bien tenemos una posibilidad a mitad de semana, si es que cae algo va a ser bastante poco. 12 grados a eso de las 12 horas, tenemos 4 grados a esta hora, 3 en algunas comunas, como decía hace un ratito, en general se van a pasear las nubes todo el día. Amaneció cubierto, lo que ayudó a que no bajara tanto la temperatura al amanecer y va a terminar el día también completamente cubierto. Pero entre medio, como es a esta hora, por ejemplo, tenemos sol, nubes y lamentablemente contaminación que nos tiene a esta hora con alerta ambiental. Oye, pero si cae algo en la semana, ¿caería cuándo? El miércoles, el miércoles hay una posibilidad cierta de tener algunas precipitaciones, poco en la zona central, pero ojo que podrían llegar nuevamente al norte chico. En Copiapó podrían caer 5 milímetros, siempre es importante la precipitación en Copiapó porque es una zona que también necesita, pero que es una zona muy vulnerable a las posibles precipitaciones. Lo más tranquilizador es que el Sotermacero es mucho más alto que el evento que tuvimos hace una semana, un par de semanas atrás. Brevemente, ¿cómo entendemos que hayan lluvias en Copiapó, finalmente más al norte de nuestro país y aquí en el Valle Central no existan? Lo que pasa es que, claro, un sistema frontal que viene del sur va a pasar por la zona central, pero va a pasar de manera más débil por la zona central y la parte un poco más intensa, entre comillas, se va a ir hacia el norte. Va a llover en la costa central, en Valparaíso, en Viñeda del Mar. Yo creo que acá en la región metropolitana también va a caer, por ejemplo, en Melipilla, en Talagante, pero al centro va a llegar mucho más debilitado. Ahí lo tenemos igual. Hay una posibilidad, pueden caer quizá un par de milímetros, hablando del centro, pero en sectores aledaños sí puede ser un poquito más de precipitación. 5 milímetros, por ejemplo, en Melipilla, en Talagante, Isla de Maipo, también hacia el sur de la región metropolitana. Para limpiar ese aire que tenemos de fondo, ¿eso basta? Algo ayuda, algo ayuda, pero no basta, como tú dices, porque al otro día nuevamente vienen bajas temperaturas, viene nuevamente la estabilidad atmosférica, por lo tanto se puede volver a contaminar la capital. Pero yo creo que todavía mañana es un día de atención, un día en que probablemente vamos a seguir con ese panorama, pero ya en la noche va a comenzar a ingresar algo de viento a la cuenca de Santiago y sí creo que sí va a estar bueno el aire el miércoles, pero como tú dices, no basta. Necesitamos una seguidilla, ojalá, de sistemas frontales, de precipitaciones, para pasar un invierno algo mejor en cuanto a calidad del aire, que este no ha sido malo, pero tampoco ha sido como fue el del año pasado. El año pasado las cuarentenas se respetaban, fue uno de los mejores inviernos de los últimos 14 años en cuanto a lluvia y en cuanto a calidad del aire. Hasta ahora, si no me equivoco, es que llevamos cuatro preemergencias ambientales. Estuvimos dos hace una semana atrás, ayer hubo preemergencia ambiental y hoy día también. Y si no fuera con la lluvia de enero, estaríamos malísimos. Si no fuera con la lluvia de enero, que la lluvia fue bastante engañosa, bastante mentirosa, estaríamos juego. Oye, el jueves, el viernes te puedo pasar a buscar en la moto, entonces, ¿no? No, gracias. Oye, pero esto está valiente, ¿ah? Los menos dos grados está valiente. Sí, en general el día es muy frío, mira este, muy apretado, el día de esa posible lluvia, cuatro grados solamente va a subir la temperatura, si bien el amanecer no es tan frío como hoy, si tú trabajas al exterior, este aumento de temperatura es nada, por lo tanto te sobreenfrías mucho. Y ya, como decía Mario, el jueves baja mucho al amanecer, tiende a subir un poquito más en la tarde, el sol ayuda en algo, si te colocas al sol a abrigar un poquito el ambiente. ¿Cómo se entiende esta cosa de que tenemos una temperatura 14 grados, pero la sensación térmica es mucho más fría aún? Claro, lo que pasa es que el 14 grados es la temperatura máxima, en máxima, en esta época, imagínate, ayer llegó el solticio de invierno en la noche, por lo tanto el sol está allá arriba, me refiero arriba, en el hemisfero norte, por lo tanto acá llega muy tangencial, por lo tanto dura muy poco, prácticamente nada, el aumento además es muy lento, por lo tanto tú estás expuesto gran parte del día a una temperatura relativamente baja, y eso genera también que tú te sobreenfrías mucho más. Oye, yo sé que no entiendes la bolita, la bolita de cristal no la tienes, pero el viernes pinta con sol, y el sábado y el domingo, ¿qué puedes anticipar? El sábado y domingo, mira, hay una posibilidad por ahí, entre el viernes en la noche, a pesar de que tenemos el icono de sol, y el sábado de nuevo en la mañana, que tengamos nuevamente algunas precipitaciones. Nuevamente débil, algo podría caer, pero eso va a mantener por lo menos nublada la capital. Los quiero invitar a Claudette. ¿Qué?